Toyota, ¿cómo van las expropiaciones? ¿Qué es la parte que le corresponde a CEDATO? ¿En qué proceso están? Sí, nosotros como secretaría ya terminamos con la parte que nos correspondía a la expropiación. Ya el proyecto se encuentra en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para la espera de la firma del señor presidente y su posterior promulgación. ¿Cuántas fueron las hectáreas que se expropiaron? Sí, son 134 hectáreas, que es el equivalente, bueno, 128 en el ejido de Caleras de Ameche y el otro restante en el ejido de La Norita, que es un ejido ahí colindante. En torno a todos estos asuntos que se han dado a conocer, de negociaciones entre particulares y la venta de los terrenos, ¿CEDATO ha tenido alguna, digamos, injerencia, algo que ver en esto? Como tú me lo estás diciendo, es un tema entre particulares, no nos corresponde a nosotros como secretaría, no tenemos las facultades, evidentemente lo único que llevamos a cabo es la ejecución de la expropiación. Se hace obviamente a través de una solicitud de parte, en este caso la parte promesa del gobierno del Estado y lo que comentas es un asunto entre particulares, no somos la dependencia que tenga injerencia en este asunto. ¿Cuánto pagaron por metro cuadrado ustedes por la expropiación? No, nosotros no pagamos por la expropiación, en el proceso de expropiación únicamente al tratarse de tierras ejidales y como la ley agraria así lo dicta, nosotros somos quienes hacemos tanto de la parte del diagnóstico como el proceso de expropiación, pero quien paga la expropiación es la instancia que sea la promovente. O sea, ¿sería gobierno del Estado? Sí, gobierno del Estado. O sea, lo único que van a hacer ustedes es la expropiación y ya estáis. Sí, el trámite, nosotros lo que nos toca hacer previamente un diagnóstico de ordenamiento territorial que está dentro de nuestras facultades para luego a su vez llevar a cabo las notificaciones y hacer todo el procedimiento de expropiación, acreditar la causa de utilidad pública y bueno, esa es parte del trámite, pero quien hace el pago de la indemnización, que esto realmente es un pago por indemnización, es la parte promovente que en este caso es el gobierno del Estado. ¿Sabe en cuánto está el avalúo de los predios que se van a expropiar? Mira, la información del avalúo, al menos el avalúo que realizó el indagio en el caso de las tierras ejidales no tendrían que pedir ustedes por una vía legal, es un expediente que se está integrando, evidentemente no hay esa información que se pueda hacer pública en este momento, a menos que fuera por las vías administrativas procedentes. ¿Qué otra parte de los terrenos?